Música Volvió el carrito con el muerto Todos muertos Gibran muerto Que bonito se ponen Negro muerto Un puesto de comida vamos a emprender aquí Vamos a poner quesabirrias Vamos a poner que años Ya estamos en Filadelfia Música Música Recién estábamos llegando a la ciudad de Dallas En nuestra escala María Fernanda salió primero que yo del avión Y empezó a caminar rumbo a las maletas Yo salí un poco después y la vi a lo lejos Y le empecé a gritar Mary Mary Porque ya estábamos en territorio estadounidense Mary Mary Y no me hacía caso wey Mary Y hasta que le grito María Y voltean putizas Y a ver Nos dio mucha risa a ver Mary 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 Música 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 Vamos, se anda peleando Al parecer le están pidiendo propina y él dice que no, porque se tarda mucho ¿Te pidieron propina? No, no me las quería dar Porque dije que estaba hospedado aquí Como que cree que me voy a ir sin pagar Nos vamos a ir sin pagar, sí, porque es muy mal servicio Ya estamos en la conferencia de Alemania, llegamos muy temprano Nos equivocamos de hora, bueno, me equivoqué Holmes anda por ahí atrás, acá está la prensa alemana Por acá todo listo para su conferencia y yo voy a seguir ¡Ay, Karen! Para prepararme al fuego ¡Gracias! Mucha prensa, mucha prensa Ahí está el Holmes en primera fila ¡Hora, capa, 1, 8, 1, 2, 1! Video reacción de María Fernanda comiendo unos Reese's Deep Bratzels Ok Cómelo, cómelo Te dije Sí sabe rico ¿Dónde les compré? Below 5 Llevaremos a México próximamente a la venta En mi Instagram Son las 10 de la noche Hace mucho frío Está como a 13 grados Pero la sensación es de O sea, yo la siento de cero Terminamos tricolor al día Hoy me tocó con Osvaldo Sánchez Y pues nada Mañana todo esto estará repleto Yo creo que sobre todo de mexicanos Es sin duda El partido de selección más importante Que me ha tocado, por más que no sea oficial Es el primer partido Que hago contra una selección europea Y estoy nerviosa, señores He estado estudiando mucho, he estado incluso estudiando Alemán Con el Maxito Andalón Entonces espero que mañana sea un gran día Una gran transmisión Ya les estaré platicando ¿Qué estamos comiendo? Una Philly Cheese Steak Tenemos casa llena Está el jefe Y Joe Uno de sus personajes favoritos Y Joe 12 grados centígrados Sensación de menos cero O exageramos No lo sabemos Pero qué pinche frío va a ser Va a nevar Va a nevar Ah, qué frío Ok Tuve que venir hasta acá arriba Según buscando el press box No sé dónde está el press box Y aquí no es Pero les presumo mi cabello Gran vista la mía, eh Voy a aprovechar para tomar mis fotos Arqueros Me trae el chocolate Me quiere mucho Ahí está el culpable De el chocolate Voy a aprovechar Música 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 Música